Durante siglos, las mujeres fueron relegadas de la ciencia, las artes y la cultura con limitaciones socioculturales para poder realizar sus aportaciones. Había una marcada falta de reconocimiento hacia los trabajos que elaboraban. Con ello, el papel de la mujer parecía irrelevante. Sin embargo, su presencia en las carreras científicas y tecnológicas desde algunas décadas ha ido en ascenso de manera muy significativa. Y con ello, la contribución de las mujeres al bienestar a través del conocimiento científico comenzó a cobrar relevancia. Debemos reconocer que la trascendencia de este género ha crecido notablemente. De acuerdo a la UNESCO, en el mundo, el 29% de las personas que se dedican a la investigación son mujeres. Esto nos da pauta a observar que los cambios sobre la participación femenina en el ámbito laboral, en la educación superior, en los cargos de representación política y en los puestos de dirección empresarial ha ido en ascenso. Pero se ha generado una acelerada incorporación en la matrícula universitaria constituyendo cambios sociales sin precedentes. Y Veracruz no es la excepción. Todos los días encontramos ejemplos de mujeres veracruzanas que contribuyen al futuro de la humanidad. En los últimos años han dado importantes muestras de dichos avances en diferentes profesiones. En referencia a lo anterior, los datos estadísticos nos muestran que en muchas carreras y estudios en donde tradicionalmente se encontraban solamente los hombres han ido equiparándose de modo que tienen a ser ocupados por ambos sexos. Lo cual nos lleva a pensar que desde el hogar o cualquier instituto de formación académica las mujeres tienen cada vez más oportunidad de descubrir sus propias capacidades y comprobar que no están sometidas a prejuicios y que pueden actuar en un marco de libertad e igualdad. Veracruz seguirá siendo referente en acciones positivas para las mujeres en todos los ámbitos, desde la investigación, la vida social, cultural y política con equidad de género, llegando al grado de considerarlas como un importante eje de nuestra democratización, destacando por su trabajo en favor de su género, pero también en trabajos productivos en favor de una amplia gama de esferas y causas. A partir de esta realidad es por lo que considero importante que esta reforma de la Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave conlleve a la apertura de otorgar el conocido premio estatal a la mujer a una gama mucho más amplia, en donde todas las veracruzanas que se han destacado por su trabajo cobren el mismo valor y significado que aquellas que han contribuido a la mejora o aportación de contornos que sólo atañen a las mujeres. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 octies de la Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Único. Se reforma el artículo 23 octies de la Ley de Premios del Estado de Veracruz para quedar como sigue. El premio estatal a la mujer veracruzana es un reconocimiento que se otorgará a las veracruzanas que se hayan destacado por su trayectoria de vida, obra, méritos académicos, científicos, artísticos, literarios o de otra índole o que desde cualquier ámbito de acción hayan contribuido al conocimiento, investigación o productividad sobresaliente en cualquier rubro que otorgue un beneficio a la sociedad de Veracruz. Muchísimas gracias. Gracias.